Muy bien, vamos a seguir. Hola, está muerto. Muerto. Hay que seguir por aquí. Vamos a ver. Tienen encendidos archers. Esos barbarians no van a caer. Vamos a darle calla. Vamos a enseñarles. Venga, apunta a los cabrones. Vamos a lanzar más porque así no hace mal. Vamos. Vamos. Algunos de que morréis. No pasa nada. Tienen tres solo. Apuntamos. Vamos. Madre mía. Los que se han comido estos tres. Pobrecitos. Vale. Nuevos hombres. Rápate a quien haya dejado. Y vuelva. Los demás de ustedes, mantén esta brecha abierta para el retratado. Me encuentro con Vitalian en la sala de corte. ¡Sí, señor! No, espera. Que más caminos. Puedo bajar por aquí directamente. O ir por arriba. Vamos a ir por arriba. Por este lado de aquí. Abajo. Eh... Aquí. Aquí no hay nada. Joder. ¿Simplemente por esto todo ese camino? Madre mía. Esperaba que hubiese un camino guay ahora. Pues nada. Seguimos por aquí. Ahí, ahí. Mis escaleras. Pues no creo que sean para mí. Y aquí tampoco parece que se pueda subir. Así que vamos a subir por ahí otra vez. Venga. Vale. Ahora hay que bajar por aquí en medio. Ah... Por aquí. Esta puerta... No puedo abrirla. Ay... Me estoy quedando sin voz. Por aquí. Rampa. No hay nada. Y aquí... Un punto de control. Aquí... ¿Ves? Que hay cosas. Una crónica. Muy bien. Crónicas son buenas. Y aquí... Tenemos... La escalera... Ah... Una vista. Muy bien. Va para arriba. Seguimos para arriba. Punto de control. Muy bien. Ah... Ahora... Ahí vienen los jefe raros. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Pues... Vamos para dentro. No hay nada, tampoco. ¡Ugh! ¿Ya viene un achero de estos? ¡Madre mía! ¡A mí no me venga así! ¡Ah! ¡Tienen que venir sus esfuerzos! ¡En serio! ¡A mí no! ¡Me toquen los huevos! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Venga! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Venga! ¡Muerte ya, coño! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Y azul! ¡Es esta moto! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡Azul! 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 ¡Vamos! ¡Azul! ¡Azul! ¡Toma, legendario! ¡No! 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 ¡ ¡Azul! Toma, subió en doble. Muy bien. Vida recuperada. Ya pongo a subir aquí. Por si acaso, revisar que no haya nada por aquí. Para recoger. No. Se me hace rato que me dejen pasar, si no hay nada. Pero no hay nada. Pues seguimos. Vamos a ver aquí, Vitellion. Vamos a verlo. Gracias a los dios que podríamos obtener un respite. ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Así que el hijo del emperador ha salido corriendo con el mejor barco. Y nos ha dejado nosotros aquí, caro tontos. ¿Vamos? ¡Sí, señor! Marius, por aquí. ¡Ah, vale! ¡Vamos! 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 Pregue nuestros soldados a la barra y les traigo. ¡Empecemos la evacuación de aquí! ¡Vos! ¡Valte! ¡Valte! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a sacilar este botón! ¡Vamos a dar la escena de escena de la escena! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Me atrapito! ¡Vamos! ¡Vengo matando! ¿Y ahora? ¡No veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta ha sido fácil! ¡Esta ha sido muy fácil! ¡Vamos! Ahora vanos corriendo porque no están bombardeando. ¡Genial! Madre mía, ¿por qué me estoy gritando? ¡Ah! ¡Ya vine a mi! ¡Cómo no! ¡Ay! ¡Déjame salir! ¡Quiero salir! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Genial! Vale ¿Queréis pelear? Vale ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡No sé para qué viene! ¡Eh! ¡Para lo que sacas! ¡Y otro! ¡Ah! ¡Me he equivocado de botón! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Que bien! ¡Perfecto! ¡Muerto! ¡Venga! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Uh! ¡No me ha atrasado! ¡Qué suerte! Bueno, soy el protagonista del juego, así que... ¡No! 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 No! 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 ¡No! sacrificándome vamos a darle caña a los bárbaros estos vamos a enseñarles quien es el mejor vamos oh oh mierda oh que suerte uno dos vamos oh me he equivocado de botón pero bueno no pasa nada no no me he equivocado de botón me he equivocado de botón ahora sí ahora que le había hecho un doble bonito no 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 que bajada de frames me da por dios aquí no 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 espero que me lo perdoneis ay este sí vale o son tres verdad nunca me acuerdo son tres Y se lleva un poco Y este Ya se lo quedas tú Está muerto Toma Estoy cansado, si, si Pero el barco se ha ido Y ahora Yo estoy solo Contra mucha gente Bueno, ahora ya contra nadie Ay, este sigue vivo Al monje este no lo matan los bárbaros Madre mía Oh, la daga de Damocles, vale A revered leader in a vast army His cowardly commanders abandoned him Nemesis, the goddess of revenge, allowed Damocles to return to the world as a vengeful spirit A ghostly, black-armored centurion Who would hunt, dam, and kill each of the generals who had wronged him Oh Sam, it leads Sticker Uh, now we have revenge Panther Marius Titus, you are a general of Rome I brought you here to protect me from Damocles But you are Damocles God's protect me You are Damocles Indeed I am Oh And my story is almost at an end I became driven by one thought One solitary desire The desire for vengeance Vengeance against the Emperor Nero Who had my family butchered Vengeance against these despicable sons Who betrayed my legion Uh, she's very happy In order to exact my vengeance I'd have to return to where my journey began Return to my home Danger surrounded me and my journey back to Rome The evil which had plagued Britain had now infected this city Starving refugees from our once free Rome Line the roads Telling tales of deprivation and torture The rule of law lay shattered My life's solitary purpose was to return to Rome And end the evil that you created Nero To prevent you from destroying the Rome that I love And to return it to its people Vale Venganza pura y dura Bueno Aquí estamos en lo que parece ser Roma de nuevo Así que Yo creo que por ahora lo vamos a dejar aquí Y espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente gentucilla Hasta luego Eh, solo por si acaso Vamos a por Nerón Mmm ¡Mmm!